Entre tú y yo la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, suelda y fuimos de avión No aviso, ella se marchó Y ahora que... Vuelvete loca Cuando pase el tiempo y yo siga en mi bola No supiste valorarme, que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Pasa el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella es rumbera Y con su mirada ella enamora a cualquiera Quieren verme más Porque tienen envidia Míralos mamá Como beben tequila Y así pa' cantar Pa' cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo Ya hemos borrado la pena Estamos jugando en primera Si fuiste un error Mira cuando me besa Mira cuando me besa como adrenalina Quieren verme mal Y ya marcho Vuelvete loca Cuando pase el tiempo y yo siga mi bola No supiste valorarme, que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Ya, ya, ya Nena, chema, tripas O que a nadie en sí Dímelo, eres Entre broma la verdad se asoma Entre broma la verdad se asoma Y ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya